Para mí ha sido un gran privilegio haber integrado como piloto de helicópteros la primera tripulación que desplegara nuestra Fuerza Aérea Argentina y nuestra Séptima Brigada Aérea hacia nuestras Islas Malvinas. Tuve el privilegio de realizar el primer vuelo operativo de recuperación y captura de unos marines el día 6 de abril y también he podido realizar el último vuelo de rescate en combate en donde se rescató entre las líneas enemigas al puesto de la Roa Viguá integrado por el alférez Dagueros y los dos soldados Morales y Coronel. Ambos vuelos, el primero y el último, lo pude realizar con el noble helicóptero VEL 212 matrícula Hotel 85. El escuadrón de helicópteros de la Fuerza Aérea Argentina en Malvinas estuvo integrado por dos helicópteros VEL 212 y dos helicópteros Chiloco. Lograron cumplir con todas las tareas que fueron ordenadas alcanzando el 100% de efectividad gracias al esfuerzo realizado por nuestros mecánicos y especialistas que mantuvieron en servicio las aeronaves para que nosotros, los pilotos, pudiésemos hacer todos los vuelos. Eso es un trabajo de equipo en donde reinó la armonía, la coordinación, la entrega y la valentía para poder realizar los vuelos en nuestras queridas Islas Malvinas. Gracias. Gracias. Gracias.